¡Competidores, tengan esto en mente! Cualquiera que toque el piso, será descalificado. ¿Están listos? La búsqueda del tesoro aérea comienza ahora. Es un pampleto para la exhibición egipcia del museo. ¡Nos vemos allá! Muy bien, adelante. ¡Vamos, Meatball! La paleta va a la delantera. Archibald está justo detrás de él. Ya es el tercero. Y Meatball es el último con mucha desventaja. Pero aún falta un largo camino que recorrer. ¿Un largo camino? Yo estaba cansado y hambriento desde la salida. ¡Ay, por mis bigotes! ¡Un restaurante! ¡Debo concentrarme! ¡Concéntrate! ¡Huele también! ¡Yummy! ¡Así está mejor! Ahora estamos viendo a la paleta y Archibald cuello a cuello por la delantera. ¡Bien! ¡Gaslo se está alcanzando! ¡Y Meatball en último lugar! ¿Qué estás tratando de hacer, Gus? Estoy tratando de ganarte la paleta. Solo ten cuidado de no golpear a mi paleta. Pero qué giro es la trama. ¡La paleta perdió el control de su auto volador! ¡Aterrizaje forzoso! ¡La paleta ha sido descalificado! Lo siento, la paleta. Lo siento, la paleta. Pero esto significa que soy el primero. ¡No lo puedo creer! ¡Tu ambición no tiene fundamentos, mi querido Gus! ¡Este concurso aún ha terminado! ¡Tután Gatón está sosteniendo la segunda pista en la azotea del museo! ¡Es un boleto de circo hacia el parque! ¡A gran paso! ¡Tután Gatón, ¿de casualidad tienes un bocadillo en el bolsillo? ¿Listo para el espectáculo, Chuck? Siempre lo estoy, Milpins. ¡Buen día, caballeros! ¡La búsqueda del tesoro me ha traído directo hacia ustedes! ¡Hola, señor Archibald! ¡Cuidado, Chuck! ¡Atención a todo! ¡Archibald está teniendo problemas! ¡Pero, pero, ¿qué está pasando? ¡Qué accidente tan penoso!